¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición hablamos de las oraciones pasivas. ¿En qué consiste la voz pasiva? Consiste en que el verbo de la oración tiene dos elementos. Uno de ellos es el verbo ser, que puede ir conjugado en cualquier tiempo verbal, y el otro es un participio, el participio del verbo que estamos conjugando. Azaña es elegido presidente de la república en abril de 1931. Mi hermano ha sido becado por la Universidad de Oxford. Irene será sustituida temporalmente. El jardín había sido destrozado por los jabalíes. En estas oraciones encontramos el verbo ser seguido de un participio. Es elegido, ha sido pecado, será sustituida y había sido destrozado. Estas oraciones están formadas por un sujeto al que se denomina sujeto-paciente, un núcleo del predicado, el verbo ser seguido del participio del verbo que estamos conjugando, y un complemento-agente, que no siempre aparece expresado en la oración. Los caballos serán vacunados la semana que viene por un equipo de veterinarios. Los caballos es el sujeto-paciente, serán vacunados es el verbo y el complemento-agente es por un equipo de veterinarios. Como acabamos de decir, el complemento-agente no siempre aparece en la oración. Fijémonos ahora en esta misma oración a la que se ha suprimido el complemento-agente. Los caballos serán vacunados la semana que viene. Las oraciones pasivas se pueden convertir en oraciones activas de esta forma. El sujeto de la oración pasa a ser complemento-directo. El complemento-agente pasa a ser sujeto de la oración. Un equipo de veterinarios vacunará a los caballos. Un equipo de veterinarios, que antes era el complemento-agente, ahora es el sujeto de la oración. Y el sujeto anterior, los caballos, pasa a ser complemento-directo. Y veamos otro ejemplo. La carretera será asfaltada por una empresa de la ciudad. Esto está en voz pasiva. Una empresa de la ciudad asfaltará la carretera. En este caso es ya la voz activa. Una empresa de la ciudad, que era el complemento-agente, precedido por la preposición por, pasa ahora a ser sujeto. Y la carretera, que antes era sujeto, ahora pasa a ser complemento-directo. Y esto es todo. En mi página web se puede acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y, si el universo y el COVID-19 lo permiten, nos vemos en una próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!